Este es el lugar más sagrado para los arqueólogos y que posiblemente fue para los moche. De acuerdo a la religión que ustedes practiquen, siempre van a encontrar ustedes un altar en su templo, en su iglesia. Huacá de la Luna no ha sido ajeno a ello y pueden ustedes visualizar el altar mayor. Este habría sido el lugar donde se llevó a cabo la ceremonia de la fertilización, tal como la han denominado los arqueólogos. En el lado norte participaban músicos, danzantes, ofrendantes. Y acá era la ceremonia. Detrás de esta pared hay corredores, donde el señor moche bajó por esta pequeña rampa del seso y subió hacia el altar. Luego lo hizo la sacerdotisa por la otra rampa lateral. Y aquí era la encargada de entregar la copa que contenía la sangre de los guerreros perdedores. ¿En qué habría consistido esta ceremonia, señores? En que el señor moche habría levantado la copa. Parte de la sangre habría sido bebida por él. Y parte de la sangre era expandida ante todos los asistentes moche. Acá vamos a observar, como ya les había indicado, que acá ya se pierde el alto relieve. Los moches acá, en un quinto templo, que este data aproximadamente del año 700 después de Cristo, ya no utilizaron este tipo de representaciones. Lo que sí vemos, la serpiente. Miren, observen el rostro del dios Ayapae, pero siempre parece una laraña que sobresale, la forma. Pero lo que es, remata en una cabeza de una ángela pescadora. Vengan por acá. Miren, estos son los tres momentos que se ven en esta pintura. El dios Ayapae en cuerpo entero, serpientes. Entonces, lo que ustedes observan acá, que es el rostro del dios Ayapae. Y acá, en esta pared, ustedes pueden encontrar al frente, el dios Ayapae en cuerpo entero, de forma de perfil. Nuevamente, tipo una serpiente, pero sobre una araña sobresalen cabezas de serpiente. Acá en esta primera fase también se ve esta iconografía. Ahora, ¿por qué siempre una serpiente? ¿Por qué la serpiente y la araña? La serpiente la relacionaron con la fertilidad. Ustedes saben, cuando se arrastra la serpiente, no solamente se arrastra en forma horizontal, sino también va dando forma. Y eran las formas de los tipos de campos que ellos hacían. Bien, ahora, ¿por qué la araña? Recuerden, y les hago una pregunta a todos ustedes. ¿De qué saben que se alimenta la araña? ¿No saben? ¿Y alguna vez encontraron ustedes insectos disecados? La araña se alimenta de la sangre de los insectos. ¿Qué necesita parte de la espalda de la araña para poder movilizarse? La tela. Ahora, ¿por qué lo asemejan con los sacrificios humanos? La tela lo asemejan con la soga, con lo que eran trasladados los guerreros desde los desiertos hacia los templos. Y la sangre, que se alimenta con la sangre que necesitaba la nobleza para poder fertilizar la tierra. Bien, vamos a ir hacia el lado norte, el lugar original por donde los moches...